Este martes se realizó la presentación oficial de Juan Francisco Palencia como nuevo entrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Estadio Olímpico Universitario. Rodrigo Ares, presidente del Patronato, señaló que calificar la liguilla y conseguir 25 puntos son los objetivos para la apertura 2016. Por su parte, el nuevo timonel no titubeó al afirmar que al ser uno de los cuatro grandes, los del Pedregal tienen que estar sí o sí en la fiesta grande. El fútbol tiene sus ciclos y ahora me toca a mí, a mí lo que más me importa es enfocarme en dar lo mejor cada día y sacar el provecho de mis jugadores de mi cuerpo técnico, apoyados obviamente por la universidad y la misión. Pumas es un equipo grande, creo que sí me atrevo a decir que tiene la obligación de calificar. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de la redacción, Cuadratín, México.